bienvenidos a otro vídeo tutorial de bio time pro y el día de hoy vamos a exponer una de las funciones más novedosas que incluye el software que son las alertas de facebook messenger estamos hablando de alertas que podemos recibir en tiempo real con la asistencia de los empleados o alerta de resúmenes similares a las de email pero directamente en nuestra en la comodidad de nuestro smartphone mediante cualquier cuenta facebook messenger esta función es opcional se maneja mediante un complemento de licencia dependiendo de la cantidad de cuentas facebook messenger que queramos sincronizar sin embargo todas las versiones de bio time pro de forma estándar incluyen una demo para probar esa función con tres cuentas de facebook messenger como tenemos una cuenta para sincronizar con el software nos vamos a acercar a facebook y vamos a buscar la página de bio time pro se trata de una página diseñada para generar los códigos que nosotros vamos a estar necesitando localizamos esta página le enviamos un mensaje para iniciar el chat bot que nos va a generar automáticamente un código este código bot y hoy d es el código que nosotros con el que nosotros ligamos una cuenta personal de facebook messenger con el software para estar recibiendo alertas cuando ustedes adquieren una licencia complemento de bio time pro para x cantidad de cuentas también se les generará una página de facebook con este bot para que así los los empleados de su organización o los padres de familia o el tipo de solución que usted quiera implementar puedan acceder pueda obtener este código a través de una página de facebook especial para su solución específica entonces vamos a copiar el código que nos genera el bot y vamos a regresar a nuestra interfaz de el software para activar esta función nos vamos a acercar al módulo de sistema configuración y vamos a tener dos opciones alertas de departamento y alerta de personal el que más nos va a interesar va a ser de alerta de personal que es con el que vamos a poder configurar las alertas en tiempo real en este caso vemos aquí que tenemos la lista de las alertas que hemos configurado las alertas que nosotros marcamos como alerta de facebook messenger si son las que seguirán contabilizando para el conteo del límite de cuentas que tengamos en nuestra licencia ambas interfaces alertas de departamentos y alerta de personal cada que nosotros configuramos una nueva alerta vamos y habilitamos la función de facebook messenger se considera una cuenta activada en uso que está recibiendo mensajes y que se va descontando de el límite completo en este caso vamos a configurar nuevas reglas vamos a borrar estas reglas que ya estas alertas que ya tenemos configuradas y vamos a agregar una nueva alerta de personal vamos a introducir como siempre un código que identifique esta configuración y aquí vamos a seleccionar al empleado o a los empleados a los cuales queremos estar recibiendo en una cuenta facebook messenger sus alertas en tiempo real nosotros podemos configurar para que un empleado le esté mandando esas alertas a una cuenta y esto es muy útil para soluciones por ejemplo de escuelas donde los padres de familia quieren tener las alertas de las checadas que hacen sus hijos con huello con rostro en las entradas de los colegios o por ejemplo también nos puede servir para pequeños grupos de trabajo si yo soy el gerente de un grupo de pequeño grupo de 5 o 10 personas yo puedo elegir aquí a esas 5 o 10 personas para que yo pueda estar obteniendo las alertas en mi en mi cuenta como sugerente de quién está llegando a qué hora el límite que nosotros tenemos en esta configuración es precisamente de 10 hasta 10 personas hasta 10 empleados del sistema que estén reportando a una sola cuenta de facebook messenger entonces cómo vamos a hacer la configuración en la interfaz de resumen de asistencia es la misma configuración que ya vimos en la en el vídeo sobre configuración de alertas por correo electrónico son exactamente esas mismas alertas con la información resumida de que empleados faltaron mucho o llegaron tarde muchas veces en cierto periodo la diferencia es que si nosotros habilitamos que queremos esta alerta por facebook messenger en vez de recibirla un correo electrónico la vamos a estar recibiendo en nuestro en nuestra cuenta de facebook messenger sería exactamente el mismo formato una pequeña lista de los empleados que en este en este periodo diario semanal o mensualmente a la hora seleccionada recibimos el resumen de quienes estuvieron con cumpliendo con estas condiciones de faltar mucho llegar tarde muchas veces o salir temprano muchas veces sin embargo la función más atractiva de esta configuración es obtener alertas en tiempo real de facebook messenger en este caso en configurar messenger es donde vamos a introducir el bot uid o el código que obtuvimos de nuestro bot en el chat de facebook aquí vemos que tenemos un pequeño mensaje de que actualmente la cuenta de de forma demo solamente permite activar tres cuentas y en configuración de tiempo real es donde nosotros vamos a habilitar que cada checada que esté realizando el empleado estemos recibiendo esta alerta en nuestra en nuestra cuenta de facebook vamos también aquí a poder seleccionar un pequeño mensaje de bienvenida y de despedida podemos decir que el inicio de mensaje es hola y al final del mensaje es gracias por su atención alerta en tiempo real es la que vamos a habilitar por un lado habilitamos facebook messenger pero lo que tenemos que tenemos que hacer esta doble verificación en sí para que tener la alerta en recibir fotos y en recibir checadas de apps es cuando si nosotros tenemos también una licencia de aplicación zk biotime cada vez que un empleado esté realizando una checada de asistencia en su celular con el gps y la geocerca esto que también estemos recibiendo una alerta por esa esa checada que están haciendo los empleados o los usuarios le damos a dar clic en confirmar y como vemos al nosotros tener la habilitado alerta de facebook messenger en sí ya tenemos en uso una cuenta ahora procedemos a realizar la checada en un biométrico en este caso mediante huella digital y vamos a estar recibiendo un mensaje en tiempo real con estas checadas de asistencia como ven estoy recibiendo en mi chat de facebook la del mensaje hola notificación de asistencia en tiempo real el id del empleado el nombre el apellido a qué hora checo como checo si fue con huella con rostro con tarjeta con palma y si o si fue a través de la aplicación el estado de asistencia este es el estado que en la tecla de función que tiene el biométrico antes de que realicen la checada esto no se toma en cuenta cuando hacemos reportes de cálculo de asistencia pero si se toma en cuenta para esta pequeña alerta el número de serie del equipo en el que checo el nombre del equipo y el mensaje de despedida de esta forma para diferentes empleados vamos a estar recibiendo las diferentes alertas y en este momento estoy procediendo a hacer también una checada con mediante la aplicación y como podemos ver nos está llegando la alerta primero que nada es la información de en dónde está checando esta persona incluyendo el detalle de que está checada fue mediante la mediante gps para ver la información detallada de la ubicación en donde esta persona checo si es necesario que nos acerquemos al software a la interfaz de monitoreo en tiempo real o el historial de eventos para nosotros verlos la ubicación la longitud la latitud de las personas que están checando en este caso es esta la persona que checo yo aquí activo que me muestre también la información del gps y aquí vemos la dirección en donde esta persona checo y la fotografía que está mandando la otra función a la que nosotros podemos sacarle provecho con esta cuenta como les había comentado es para recibir las mismas alertas de resumen de asistencia que podemos recibir en nuestro correo electrónico para eso nos acercamos a sistema y alertas de departamento y de la misma forma yo puedo definir que quiero recibir una alerta de los de cierto departamento podemos seleccionar varios departamentos a la vez y yo voy a activar que yo quiero la alerta de facebook messenger para esta configuración yo indico que quiero una alerta diaria que me llegue en unos momentos aunque lo recomendable es que llegue al final de la jornada laboral pero en este caso para la demostración lo voy a poner que llegue en un par de minutos y aquí voy a es donde voy a introducir una vez más el código que estoy obteniendo a través de mi chat ojo a pesar de que en este ejemplo estamos utilizando la misma cuenta para configurar dos dos funciones diferentes a nivel licenciamiento esto va a contar como dos cuentas diferentes puesto que a nosotros tener aquí la configuración de que la alerta está activada se cuenta para nuestra licencia esperamos un par de minutos y después de un par de minutos ya recibimos la alerta también en nuestra cuenta de facebook messenger y como pueden ver este es el formato nos está indicando que para el periodo del 14 de abril al 14 de abril es decir un solo día tenemos nuestro resumen donde el departamento recursos humanos que tiene un empleado mes está contando tres faltas esto es porque este empleado está teniendo múltiples horarios en un solo día no cumplió con ninguno de los tres y estamos teniendo un conteo de tres faltas entonces estas son las funciones principales que vamos a tener con biotime pro que limitantes pueden podemos llegar a tener como tal no tenemos una limitante en la cantidad de mensajes totales que va a estar mandando el software el licenciamiento es con validez permanente por eso no tenemos preocupación la única limitante pues viene siendo la licencia que ustedes adquieran así como también estamos limitando que un personal al estar checando varias veces en un día pueda mandar a lo mucho cuatro alertas a una cuenta esto es tomando en cuenta que la aplicación más más común pues es el de entrada salida a comer regreso de comer y salida de la jornada laboral entonces con estas cuatro checadas vamos a poder cubrir esta esta configuración más común sin embargo si ustedes necesitarán esta a estas alertas de una forma diferente porque diferentes industrias requieren diferentes formas de estar alertando al personal relevante todo eso se puede ir definiendo a través de personalizaciones de la función de facebook messenger eso sería todo de mi parte para esta función y nos vemos en el siguiente tutorial muchas gracias